La doctora dice que los hombres podemos ser multiorgásmicos. En mi vida había escuchado yo eso y te digo porque yo sí sé que la mujer, inclusive en una misma relación continua, ¿no? De una hora, digamos, 30 minutos, del tiempo que dure, puede tener varios orgasmos. ¿Me lo dice? Pero yo no... Experiencia personal, doctora. Apunto. Eso, a ver, no se puede... Un hombre no puede mandar, no tiene que parar, volver, parar, volver. ¿Cómo? ¿Por qué? Pero yo tampoco, yo soy igual que él, ¿eh? Yo confieso aquí que parar, volver. Volver, ¿eh? ¿Verdad? Volver. Hay que tener mucha práctica y usted, si tiene esa práctica, hable de ella. ¿Para inséñelo, por favor? Miren, número uno, todas las mujeres somos multiorgásmicas. Todas. ¿Y los hombres? Y es muy fácil, voy a eso, porque eso es más complicado. A mí me interesa la parte. Sí, claro, acá afuera. Es muy fácil, el hombre va a mantener... Mira, tú comienzas, la mujer comienza con intimidad, que no es con deseo. Y hay varios pasos hasta que llega a deseo. Y de ahí empieza a subir. Pero cuando la mujer llegó aquí, que es el orgasmo, ¿verdad? Porque es una curva, tú, y entonces comienza a bajar lentamente. El hombre que quiere que su mujer tenga otro orgasmo, la mujer tiene que empezar de nuevo a estimularla. ¿Por el dedito? Un dedito, ¿no? Un dedito, ¿no? Un dedito, en un buen sitio. ¿Palabritas? Palabritas, no, pero hay que estimularla. Casi siempre en el clítoris. Porque esa mujer acaba de tener un orgasmo. O sea, que está en caramaquia arriba. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Que me decían, porque yo doy un show que se llama Solo para hombres, punto supercimo. Y también para mujeres. Que es una charla musical educativa. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar también. Vamos a hablar también. Y yo que enseño en esa charla a los hombres cómo se funcionan. Entonces, un relambio en Santo Domingo, ¿tú sabes cómo somos los relambios dominicanos? Sí, los dominicanos. Un relambio me dice, pero Nancy, pues ya mi nadie me dice, doctor, ni una de esas, Nancy. Pero Nancy, y le digo, dime, balabundo, me dice, mira, es para comida, yo tengo cinco en una noche. Y yo, no me hallaste, tú tienes uno al par. Pero no es tan fácil tener cinco. Uno y cuándo suave. Entonces, usted me dice, no, 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 yo tengo cinco en una noche. ¿Y para qué yo quiero? Dice, que mi mujer que baja y vuelve y suba conmigo. Oye, pero no sea bruto, muchacho, te voy a explicar. Cuando tú te encaras más aquí arriba y tú bajas, tú comienzas de cero para arriba. Pero cuando tú de ahí bajas un poquito y te suben otra vez aquí, el deseo, la sensación, el disfrute, se multiplica el doble. Claro, pero por eso que la mujer es multiorgámica, cuando ya tenemos 10, 15, 20, no es que no, que tenemos un rango, no es que no morimos. Sí, porque aquello es que tú entras en el nirvana, aquello es una vaina excepcional. Se están caminando en las nubes. Exacto. Y eso en Oriente es muy normal. La niña la enseña a contraer la vagina, a hacer una serie de cosas. ¿Eso es el poder del coco? Sí, del coco mordán. Oh my God. Pero un coco mordán no es lo mismo que apretar la vagina. Las mujeres que tienen coco mordán, que quiere decir empatuado, que es un tipo de francés que habla no haitiano, quiere decir vagina que muerde. Esas mujeres, cuando tienen un orgasmo, agarran ese órgano, el pene, que el hombre ni que quiera no lo puede sacar. Y ellos sienten, como me dice mi profesor, el que me enseñó a ser tan terrible, el doctor Rafael García Álvarez. Me dice, Nancy, esas mujeres, esos hombres sienten que el diablo se lo está llevando, por ello quiere que se lo lleve. Si ustedes vieron Sica de la Silva, hay una, había, era famosa, eso es histórico, era una esclava que tenía ese poder, porque eso no se aprende, se nace con eso. Es muy común en las mujeres orientales y en las mujeres de raza negra. Ah, yo quería aprender eso. No, eso no se hace, pero no se aprende a apretar. Yo te voy a enseñar cómo, que eso no va a llevar. ¿Sabes qué pasa? Ahora bien. Cuando lo aprietan, eso, el doctor García hizo una serie de estudios sobre eso, y él creó un aparato que medía la presión que ejerce esa vagina sobre el pene. Las mujeres que no tenemos coco mordado, tristemente, las mujeres que no tenemos coco mordado, vamos a decir que llegamos a 60 apretados. Esas mujeres llegan a 120. Oh, wow. O sea, que prime en el pene. Nosotros tenemos nada mordado, entonces. Exacto, nada mordado. Ahora, si usted quiere mantener su vejiga en el lugar, sus órganos internos bien, y su capacidad de contraer la vagina fuerte, porque yo lo practico y yo me doy cuenta que cuando yo lo hago, ¡ay, mamá! Es mi pelota, es mi pelota, es mi pelota. O sea, simplemente como cuando tú te estás haciendo pipí, que tú aprietas, porque no se te salga hasta que consigas un sitio, o estás haciendo pupú, que también tú aprietas. porque es lo que llegan constantemente yo aprieto el músculo que es un músculo y el que está ahí el comienzo de la vagina y entre largo todo eso entonces tenemos colocación para usar y ese músculo es fundamental para una buena respuesta sensual para que no se te caiga la vejiga y si diste a luz por la vagina tienes que hacerlo porque así que se enamoran esos desgraciaditos les encanta apretaditos hay preguntas tienen preguntas hay más que preguntas y saludos porque hay saludos de alemania de suiza de uruguay de argentina de rusia todas partes colombia república americana venezuela número uno y porque estamos hablando del sexo y obviamente todo el mundo le gusta en el caso del hombre lo que tiene que dividir una cosa es tener un orgasmo y otra cosa es que y acudir pero en occidente con eso pero en occidente creemos que holgamos el hombre y acudir el hombre si el hombre acudirá se jodió porque tiene que esperar un tiempo que se llama periodo refractario para poder volver a tener otra elección y y cuando son jovencitos como tú ese tiempo es corto pero a medida que van a entrar a la edad se duelen pues rocan y a veces ni puede pero dura más que le llevan eso a los jovencitos le dura más la ericción pero tiene un periodo refractario muy largo entonces usted tiene que olvidarse de todo eso si usted se vuelve multiorgámico usted no va a necesitar nada de eso le va a funcionar bien como quiera porque usted va a aprender a tener orgasmo yo creo que la pregunta también vendría de parte de los hombres aparte de nosotros porque para tener esa sensación esa pulsación que se siente o esa sensación no en todo el cuerpo tiene que haber una eyaculación creo que es lo que por lo general la gente el hombre piensa tiene que eyacular y quizás un poquito de ser un poquito pero no todo ese seme y sigue necesitándote y vuelve un poquitico y hay algunos que logran que no vota nada y sigue ahora después de obtenido 10 o 15 años el último es igual que el de las mujeres para la explosión